En el año 1953 ingresé a trabajar ahí porque se estaba reorganizando la escuela de medicina que no tenía estructura administrativa se nombra ahí a un subdirector administrativo que era don Rafael Agustín Gumusio que después fue ya había sido importante había dirigido había actuado mucho en el partido en la falange nacional, su padre había sido uno de los organizadores de la falange creadores de la falange nacional y trabajé ahí para precisamente acompañarlo la organización de las actividades de la escuela y me tocó una actividad que era organizar la administración financiera de las cátedras de la escuela de medicina que eran bastante y tenían recursos propios y había que organizar como se manejaban esos recursos hacíamos elecciones elegían las directivas de esa organización y yo postulé y salí elegido director de esa que era una organización muy importante porque estaba compuesta por profesores y también administrativos ¿no es cierto? y docentes y funcionarios de la universidad porque se estaba ya formando cómo iba a ser el proceso de reforma que se hizo en la universidad y era importante la voz de esta organización que estaban todos los estamentos allí salvo los estudiantes que elaboraban en la universidad era la época en que estaba Juan Gómez Milla de rector también habían otros dirigentes habían dirigentes radicales de tendencias radicales de tendencias comunistas estuvo ahí y un hombre que después tuvo un trágico fin que era Fernando Ortiz que era integrante del partido comunista un hombre muy inteligente era muy escuchado porque sus argumentos eran realmente de peso cuando tomábamos algún tema bueno, esa fue mi participación ahí estuve algunos años en la escuela de medicina no es cierto y en el año 62 tejí la escuela de medicina para incorporarme al comando de la campaña de Eduardo Frei Montalva que tenía su sede ahí en la calle Agustina